Este viernes a las diez y treinta de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor Yaipen y quiero decirles que hoy estaré conversando francamente con Natalia y Javier. Los espero para pasar una noche súper chévere. El reencuentro con la cumbia peruana. Viernes diez y treinta de la noche en Francamente. ¡Víctor Yaipen!